Vuelve a escucharse el nombre del ex juez Baltasar Garzón, señoras y señores, en la noticia que les traigo en este momento tiene que ver en cómo el juez ex Baltasar Garzón está buscando entorpecer los lineamientos administrativos de un juicio que se sigue por corrupción en PDVSA en España, gracias a una fundación que él tiene que lo que está buscando es, vuelvo repito, entorpecer todo el proceso, si deseas saber más acerca de esto quédate conmigo que te voy a traer toda la información, quédate hasta el final y yo sé que no te vas a perder de nada, bien, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que subimos a esta plataforma web. Hola mi gente bella, mi gente linda, mi gente hermosa, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en que estén escuchando este video, escuchando este audio. Como les dije en la intro, hay una ONG relacionada directamente con el ex juez Baltasar Garzón, para los que les suele el nombre y todavía no se acuerdan con qué lo relacionamos, bueno recuerde que Baltasar Garzón fue el jefe del grupo de defensa del testaferro de Maduro en Cabo Verde, entonces este personaje que está ligado con una fiscal en España, que es marido, esposo de una alta funcionaria en España, además tiene varias empresas este personaje, porque el millonario le ha sacado tanto real a Maduro, al régimen, a los venezolanos, porque esa plata la hemos pagado a todos los venezolanos, todo lo que fue la defensa de Alessá, bueno, defensa que no sirvió para nada, gracias a Dios. Este personaje ahora está metiéndose en medio de una investigación que está llevando la jueza María Tardón, y voy a traerles todos los detalles. El tribunal que instruye la investigación por blanqueo de capitales contra los ex funcionarios chavistas, considera que la participación de la organización que tiene nexos con el cuestionado ex juez español, estaría allí para entorpecer la administración de justicia. En España acaban de frustrar el sospechoso intento de una poco conocida ONG por sumarse como acusación popular a la causa abierta en ese país por el presunto saqueo a PDVSA. La magistrada a cargo del caso es la jueza María Tardón, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Española. Resulta que ella rechazó un recurso que fue presentado por el Centro Huérnica para la Justicia Internacional. Tardón decidió solicitarle 50 mil euros de fianza a dicha organización para personarse en el procedimiento a esa asociación. El Centro Huérnica tiene su sede en los Estados Unidos y lo preside la abogada Almudena Bernabéu. Ella es una experta en derecho penal internacional. Pero esta ONG tiene varios años colaborando con iniciativas y conferencias organizadas por la fundación del cuestionado ex juez Baltasar Garzón. Precisamente, el despacho de abogados de Garzón es el que representa a PDVSA como acusación en la investigación que instruye la juez María Tardón. El portal The Objective tuvo acceso a la decisión de la juez que reprocha al famoso Centro Huérnica su intención de incorporarse como acusación popular, sobre todo porque lo hace casi cinco años después de que se inició la instrucción del procedimiento. ¿Por qué tan tarde? También Tardón explicó que la presencia de la BNG podría afectar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de los investigados. Del propio escrito de personación y de interposición del recurso, se desprende que nos encontramos ante una asociación que fue constituida en septiembre del 2020, que cuenta con tres únicos socios, una de las cuales su presidenta ni siquiera reside en España sino en los Estados Unidos. Eso se lee en la decisión de la juez. La ONG aduce que su interés en ser parte de este caso de PDVSA es como parte de una estrategia de lucha contra la corrupción de una óptica de los derechos humanos, algo que según afirma es parte de una línea de trabajo que inició recientemente el Centro Huérnica, específicamente sobre Venezuela, pero que quieren sumarse como acusación popular a la causa sobre PDVSA sin ninguna condición. ¿Qué tal? ¿O solamente está dispuesta a pagar una fianza de mil euros? En España, la figura jurídica de la acusación popular permite la participación pública en la administración de justicia. Es uno de los modos de personarse en el proceso judicial como acusación. Se basa en el artículo 101 de la ley de enjuiciamiento criminal que establece que la acción penal es pública y que cualquier ciudadano español puede ejercitarla aunque no estén directamente afectados por el delito. Descartando el pedido de la ONG, la juez Tardón mantuvo la fianza en 50 mil euros y también desarma el argumento de los derechos humanos. En el procedimiento que aquí se sigue no se investiga en ningún caso ninguna de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción que los aquí investigados hubieran podido cometer en Venezuela su país de origen, sino el posible delito de blanqueo, les recuerda la magistrada. La juez Tardón también piensa que incorporar al Centro Huérnica en el proceso va contrario al interés de simplificar y agilizar la tramitación y conclusión del procedimiento. Y recuerda que el sumario de esta compleja investigación consta de 38 tomos, más de 15 mil 500 folios y más de 2 mil 500 acontecimientos. En un informe previo al auto de la juez, la Fiscalía también se había posicionado a favor de mantener la cuantía de 50 mil euros en concepto de fianza a la ONG. El Centro Huérnica para la Justicia Internacional es una asociación civil sin ánimo de lucro, cuya filial en España se creó hace menos de un año. Sin embargo, ya recibió una subvención del Ministerio de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos, la ONG tiene su sede central en los Estados Unidos. Actualmente cuenta con oficinas tanto en California como en Londres, en La Haya y en Madrid. Bien, seguimos ampliando la noticia. La juez que investiga el presunto blanqueo de capitales de la petrolera estatal venezolana, María Tardón, ha propinado un nuevo revés a esta misteriosa ONG que está buscando apersonarse como acusación popular en el caso. La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 rechazó el recurso que fue presentado por el Centro Huérnica, donde le solicita 50 mil euros de fianza para poder presentarse o personarse dentro del procedimiento a esa asociación, presidida desde Estados Unidos por la abogada Almodena Bernabéu, experta en derecho penal internacional, que ha colaborado desde hace años en distintas iniciativas y conferencias que fueron organizadas por el juez, ex juez, perdón, Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados representa precisamente a PDVSA como acusación de la investigación. La magistrada, como les dije antes, está reprochando con contundencia a que esa asociación civil trate de incorporarse como acusación popular cinco años después de que ya se iniciara con la instrucción de procedimiento y cree que su presencia lo que haría sería afectar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del resto de las partes, especialmente de los investigados. La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 también defiende que esta personación de la ONG difícilmente pueda redundar en un mayor beneficio para el interés público por la cantidad de pruebas que ellos tienen. Palabras más, palabras menos lo que les voy a decir, señoras y señores, es que esta es otra especie de trucuñuela que quiere hacer el juez Garzón para tratar de sacar a los que están allí acusados en España por el delito de blanqueo de capitales. A personarse esta ONG, ellos tomarían el papel de acusado y lo que estarían pidiendo sería obviamente que la culpa recaiga sobre la ONG y no sobre los acusados y tratar de tergiversar porque en Estados Unidos al parecer lo que es blanqueo de capitales tiene un modo de ver distinto a lo que es blanqueo de capitales en España. Y entonces lo que tratan es de hacer una trucuñuela para hacer parecer que todo fue una inocentada. Alguien pasó por inocente pero nadie lo hizo con intenciones de lucrarse y de esta manera pues conseguir la libertad de los defendidos. ¿Qué tal? Otra vez las patrañas del exjuez Baltasar Garzón. Patrañas que yo creo que no le van a servir. Vamos a estar pendientes de esta noticia para que ustedes lleven el día a día, imagínate la cantidad de cosas. 38 tomos. Son 38 tomos sobre este juicio específicamente, no sobre los otros. 38 tomos. Hay 15.500 folios. O sea, 15.500 páginas de más de 2.500 acontecimientos de transferencias bancarias, de compras de propiedades, esos 2.500 acontecimientos donde hay fe y pruebas de que se malversó dinero de PDVSA. ¿Cómo les parece? Bueno, yo creo que esto pica y se extiende, señoras y señores. Voy a estar pendiente de esta noticia, así que si tú también deseas que estar al día con lo que vaya a pasar con esta excusa para tratar de sacar en libertad a estos delincuentes y quieres estar al día con esto, pues suscríbete al canal. Si no lo has hecho, dale click a la campana y seleccione la opción todas para que te lleguen las notificaciones de todo lo que se subía a esta plataforma para que sepas qué va a pasar con este caso. Yo les estoy haciendo seguimiento a este y a otros casos. Pendientes conmigo, como siempre con la verdad por delante. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todos y todos. No olviden regalarme un dedito arriba, un like. Ánimo. Para antes, para allá.